es importante aprender a usar argollas cuando se están haciendo tejidos con muchas puntadas en este caso hay una puntada de rombo una trenza un 8 y la botonadura que va en puntada de arroz las argollas se deben poner antes y después de la puntada no en el centro porque se puede confundir al tejer la argolla se va deslizando de una aguja a la otra y esto permite que la argolla suba a través de todo el tejido así podemos mezclar muchísimas puntadas en un mismo tejido sin asustarnos a equivocarnos ánimo a ensayar que realmente así es muy fácil y muy agradable un saludo 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 un saludo